¿Listos? ¿Acá? Cuando cualquier emprendedor inicia su empresa, generalmente se ocupa con mucho vigor de los aspectos financieros y técnicos de la misma. Sin embargo, ¿cuántos nos ocupamos de la imagen de la empresa? De crear una imagen que sea cónsona con los servicios que ofrecemos. Por ejemplo, ¿están preparados los trabajos? Si no puedes hacer transición ahí, hacer una... ¿Se ve feo? Cuando los emprendedores inician su empresa, se ocupan generalmente de los aspectos financieros y técnicos. Pero, ¿cuántos nos ocupamos del tema de la imagen de nuestra empresa? De la imagen de los trabajadores y colaboradores. Por eso es necesario que... Repito, esa parte. Por eso es necesario que nos ocupemos de ese aspecto. No es solamente... Por eso es necesario que nos ocupemos de ese aspecto. No solamente de la apariencia personal, sino también del trato personal y del conjunto de actividades de contacto con nuestros clientes y colaboradores. Construyamos una gerencia de la imagen fuerte que transmita los valores de nuestras empresas. Ok. Gracias. Gracias.